Hoy me voy a encuerar. No, no le apagues. No huyas, cobarde. Está bien. No voy a hacer un striptease. Está claro que no estás preparado para ver tanta belleza. Pero el que sí se tiene que encuerar eres tú. A ver, quiero que me digas qué es lo que piensas de los políticos, de nuestros políticos. Escribe aquí abajo. Para ti, ¿quién fue este año el mejor político? El peor de todos. El más culero. El más tonto. El más sexy. El más inútil. El más despreciable. Y el que más te decepciona. Ya quiero leer los mandones. Los resultados de esta encuesta se los daré a conocer pronto. Llame ya.